Tomo 2 Capítulo 32 Junio 9 de 1899 Jesús le hace ver las ofensas que recibe. Esta mañana la he pasado muy angustiada por la vista de las tantas ofensas que hacían los hombres, especialmente por ciertas deshonestidades horrendas. Cuánta pena le daba a Jesús la pérdida de las almas, mucho más la de un niño recién nacido que querían matar sin administrarle el santo bautismo. A mí me parece que este pecado pesa tanto en la balanza de la divina justicia que es de los que más clavan la venganza ante Dios, y no obstante muy frecuentemente se renuevan estas escenas dolorosas. Mi dulcísimo Jesús estaba tan afligido que daba piedad. Viéndolo en tal estado no me atrevía a decirle nada, y Jesús sólo me ha dicho, Hija mía, une tus sufrimientos con los míos, tus oraciones a las mías. Así, delante de la majestad de Dios, son más aceptables, y aparecen no como cosas tuyas, sino como obras mías. Después ha seguido haciéndose ver otras veces, pero siempre en silencio. Sea siempre bendito el Señor. Gracias. Gracias. Gracias.